Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, vengo a enseñaros el kit terminado de tutiendacreativa.com, se titula Brisa Marina Y bueno, vengo a enseñarlo ya totalmente terminado, espero que os guste Bueno, como sabéis eran tres estructuras en cartonaje que todas teníais en el kit dentro de los cartones Más un kit de papeles de Marisa Bernal, más velum, más cartulinas, más un montón de cositas Y bueno, pues en la parte de arriba de mi estructura de cartonaje yo puse el cartel de buen viaje Y los tres flotadores que venían en el kit de recortables, los recorté en chiquitito y les puse un poquito de fuama Adhesivo para que quedara más levantado Luego nuestra cajita se abría de este modo Y así, y salían, bueno, si lo veis así cerrado, veis como se ve la muñequita En una portada con su maleta Lo abríamos y salían las otras dos estructuras de cartonaje Una es un mini álbum y la otra es un travel and notebook En primer lugar, bueno, pues os voy a enseñar el mini álbum El mini álbum va así por esta parte y por la parte de aquí se abre de esta manera Y una vez abierto se abren en dos estructuras Dentro hemos puesto o he puesto la estructura del bañador Y se van abriendo así y van exactamente iguales las dos estructuras Nos entran fotos de unos 6x6 centímetros Y bueno, aquí tenemos para cuatro fotos en un desplegable que se abre hacia afuera Y que va sujeto con un papel velum Luego tenemos en el otro lado exactamente igual Una estructura que se abre Y por la parte de atrás nos entrarían las fotos Y bueno, va sujeto con un papel velum para que se vea la estructura interior La siguiente foto, la siguiente lo abriríamos Por la parte de aquí, bueno, pues tendríamos un tarjetón Para poner fotos sujeto con uno de los recortables también En esta parte de aquí tendríamos bolsillitos Que en donde tendríamos pues uno o dos tarjetones Los que os apetezca poner Abriríamos la siguiente hojita Tendríamos un desplegable que se abriría en tres Y en el lado contrario exactamente igual Un desplegable que se abriría en tres Y como en este lado de aquí le puse un recortable Pues podemos poner también tarjetones Que se sujetarían como si fuera el bolsillito Seguimos abriendo La siguiente hojita son lisas Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda En esta de aquí van también un bolsillito Que lo podríamos dejar así e introducir la foto O meterle más fotos por aquí La siguiente son de bolsillos en cruzado Y bueno pues yo he dejado la tarjetita esta de aquí Para que pueda pegarla si quiere O decore alguna parte Y un tarjetón Y luego aquí he metido dos tarjetones de tickets Más otro tarjetón Por último en esta parte de aquí Tenemos también para que pueda recortar Y adornar lo que quiera El tarjetón por delante o por detrás Como él vea o como ella vea Tarjetón Y exactamente aquí Tarjetita de los recortables Y otro tarjetón Pasamos la hojita Y tenemos bolsillos Pues que se saca el tarjetón hacia el lateral Y tenemos un tarjetón Dos tarjetones Se pueden meter más Ya os digo que hay espacio Y en esta zona de aquí Se pueden meter también otros dos tarjetones Porque tenemos los bolsillos preparados para ello Y por último Las dos hojitas de aquí Aquí tenemos Otro tarjetón Aquí tenemos En el bolsillito Otro tarjetón En la parte de aquí Tenemos otro tarjetón Y en la parte de aquí Que ahora mismo no sé dónde se ha metido el tarjetón Se me ha debido caer Pero también iría otro tarjetón Así colocado en la parte de aquí O lo dejaríamos tal cual Para ingresar O meter la foto Que necesitemos O queramos En esta zona de aquí Así que bueno Pues que tenéis Para hacer Variedad de De estructuras Con tarjetones Y así sería Nuestro mini álbum Así quedaría terminado O finalizado Una vez Hecho todo el kit Y siguiendo las indicaciones Que vienen en el video tutorial Que ya sabéis Que podéis comprarlo suelto Ya no se puede comprar Con el kit Con el material Y luego va un Traveler notebook Que lleva en su interior Tres libritos De folios blancos Y lleva un cosido Bastante diferente Bueno Pues lleva un cosido Primero Los cuadernitos en blanco Y luego lleva Un decorado en cosido También En color azul Se abriría Con un lazo Llevaría aquí Lo de brisa marina Y cuando abrimos Pues en la parte de aquí Tenemos un tarjetón Para poder meter Por ejemplo Etiquetas Pegatinas Tiques del viaje Que estemos haciendo Aquí tendríamos Tres cuadernitos Diferenciados Con bastantes hojitas Para poder escribir Todo nuestro viaje Podríamos incluso Cambiarlo Y en vez de utilizar Folios blancos Utilizar cartulina Y de esta manera Pues sería Otro mini álbum Simplemente que sin decorar Sin el fondo Y aquí tendríamos Otro bolsillito Para poder meter Tiques Y demás Por la parte de fuera Como veis Queda muy bonito Y nada Pues esto sería Básicamente Como quedaría El kit terminado De tu tienda creativa Que se titula Brisa Marina Para mi gusto Queda muy bonito Porque luego Una vez que lo Hayamos relleno Todo lo dejamos Recogidito En su cajita Y ya tendríamos Un regalo perfecto Para hacerle A una persona A la que le tengamos Pues mucho cariño Ya que es un kit Muy bonito Y para que guarde Todas sus vacaciones Allí Espero que os haya gustado Y que os animéis A comprar el El video tutorial Que tendréis En tu tienda creativa Ya sin el kit Pero bueno Próximamente Volverán a salir Otros videos tutoriales Que os animo A que compréis También y adquiráis Porque yo de momento He comprado todos Y no me arrepiento De ninguno Primero porque ya Simplemente solo Por el material que viene Aunque no sigáis El video tutorial Merece muchísimo la pena Así que nada Nos vemos Y antes de marcharte No olvides darle a suscribir En el botoncito rojo A la campana Para las notificaciones Al me gusta En la manita de debajo Y compartir En cualquiera De tus redes sociales Para que yo siga creando Además si quieres ponerte En contacto conmigo Puedes encontrarme En cualquiera De estas redes sociales El grupo Actualízate de facebook Mis páginas Twitter Blog O instagram Donde os dejo stories Y cositas sobre mi Además te recuerdo Que tengo libros publicados En amazon Que puedes adquirir Como latidos Y un encuentro esperado Además de isemai O un mundo que gira Diario de una enfermedad rara Y si compras Alguno de ellos Y me etiquetas En instagram O en cualquier red social Lo compartiré En mi perfil Y por último Y antes de Dejaros algunos vídeos Recomendados para ti Recuerda dar gracias A las personas Que nos ayudan Y por supuesto Presenta siempre Batalla de las enfermedades Juntos podemos Y juntos sumamos Un besazo Mua